Ey, ey, wow, ey, ey, tú y yo tan lejos es un castigo Nuestro amor eterno pero bueno te tengo, oh Y con eso ya soy contento, ya vamos a prender fuego la cama Ahora mami solo vámoslo por llamadas tan lejos Y yo aquí pensando en todo lo que te voy a hacer Cuando nos vemos va a ser suficiente pa' que el mundo se acabe Tú y yo somos conexión perfecta, nena, mujer Tú eres la llave pa' todos los problemas, nena, eres my love Dime qué vamos a hacer en el cuarto 22 los dos Los demás nos ven caminando por la calle Soltando una pasión demasiado grande, beba Ey, 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 eres esa sativa que me pone chill Que me deja loco de pensar en ti Y es que solo me imagino comer Solo vivir una vida con vos, girl, dime bebé Me acompaño a esta tristeza y soledad Que no puedo más, que no puedo más, que no puedo más Ey, solo quiero estar tranquila y da un botón Y si sé que lo voy a conseguir Si es contigo, love, solo contigo es que quiero vivir Solo contigo me siento así feliz Tú y yo tan lejos es un castigo, nuestro amor eterno Pero bueno, te tengo y con eso ya estoy contento Mujer, tú eres la llave pa' todos los problemas, nena, eres my love Dime qué vamos a hacer en el cuarto 22 los dos Los demás nos ven caminando por la calle Soltando una pasión demasiado grande, bebé Te voy a comer, dejo poquito Dile a mami que vamos a hacer delitos No te hago bañico, solo te regalo un manillo Ven volando conmigo, felicidad nunca te va a faltar Nena, hasta el final de esta vida eterna Ey, ey Tú y yo tan lejos es un castigo, nuestro amor eterno Pero bueno, te tengo